Hoy es martes 17 de enero de 2023, estamos en el día número 203 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con la información que el Ministerio de Salud ha sacado solamente del 30 de diciembre al 5 de enero. El 5 de enero fue el último día que el Ministerio de Salud dio la información, del 6 al 12 de enero no la dieron y después el 14 de enero salió en la página del Ministerio de Salud que iban a comenzar a dar la información cada 15 días a partir de los miércoles, o sea que mañana miércoles 18 de enero tendremos la información del Ministerio de Salud. Por el momento entonces en el día número 203 seguimos con la información del 30 de diciembre de 2022 al 5 de enero que es la última información que tenemos desde el Ministerio. De esa semana del 30 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023 se contagiaron 4.846 personas, fallecieron 80 personas, 23 menos que del 23 de diciembre al 29 de diciembre de 2022, se recuperaron 6.067 colombianos, se hicieron 23.286 pruebas o muestras y desde el 6 de marzo que arrancó la pandemia en Colombia se han contagiado 6.349.971 colombianos, de estos han fallecido 142.259 desde el 21 de marzo que ponió la primera persona por la pandemia allá en la costa atlántica colombiana. Repetimos, hoy el día número 203 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Las personas que están enfermas por la pandemia, lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos, en la información en los datos del 30 de diciembre al 5 de enero de 2023 fueron 6.484. Eso nos indica que esta semana del 6 al 12 de enero y estos días hasta hoy 17 no hayan más casos de enfermos y más fallecimientos, pero el Ministerio de Salud nos los ha entregado. Entonces tenemos que trabajar con los datos del 30 de diciembre del 22 y al 5 de enero de 2023. Entonces, fueron 6.484 las personas que se enfermaron del 30 de diciembre al 5 de enero de 2023. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en el día 203 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Mañana miércoles, en el día número 204, tendremos la información de los últimos 12 días del Ministerio de Salud en cuanto a enfermos y fallecimientos por la pandemia. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Los casos a nivel del mundo, hasta el 5 de enero, fueron 662.651.971 personas que se han contagiado en todo el planeta Tierra. Bueno, nos vemos más adelante con más videos. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en el día número 203 de la pandemia sin emergencia sanitaria.